La SDF nos ha contratado. Disparen a las fuerzas de la UNSA en cuanto las vean. Duelo por equipos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver enemigo en los alrededores! ¡Suscríbete! 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 ¡Éxito inminente en la misión! El dron aliado de apoyo está activo UAV de respuesta en camino Ya no vamos a la cabeza Ya no vamos a la cabeza Ya no vamos a la cabeza Objetivo fallido Vuelvan a la base Ya no vamos a la cabeza Ya no vamos a la cabeza Ya no vamos a la cabeza